Pude ir a Bruselas como ganador de ese concurso y eso ha dado pie a ir a la Agencia Espacial Europea. Mucho tesón de montar la plataforma curiosatorio.com, de participar en conferencias, en foros, de andar siempre activo. Me gusta contar esas cositas curiosas que hay alrededor de todos nosotros. Para mí es una salida a esa inquietud que siempre me ha llamado mucho la atención de estar siempre observándolo todo. La experiencia allí ha sido llegar a cumplir un sueño. Una persona relacionada con la ingeniería, que siempre ha fantaseado con la NASA y tal, oye, llegar a ese nivel es espectacular. En ProCAD sobre todo lo que hacemos es diseño industrial, diseño de productos y formación. Ser ese puente entre la ingeniería de la docencia, la ingeniería de la universidad y la ingeniería del mercado hoy en día, del tejido industrial. Por un lado es difícil, porque no es un trabajo que siempre controles al 100%, pero el estar siempre al límite de esa área de confort a mí me resulta muy divertido. Al final ProCAD queremos que acabe siendo una herramienta para poder dar salida a todos esos sueños, a todos esos proyectos, a todas esas ideas locas que tienen cabida en un mundo como este.